15 años 15 años 15 años 15 años Tienen mi amor Dulce Tienen ar Como una flor Cuando el sol se pone Es la estrella que da luz Quiero repetirte Que no hay nadie como tú Un ángel es mi amor Sus cabellos rubios son Bonita y cabrichosa De un jardín la mejor rosa Pero cuando más me guste bailando es terror 15 años Tienen mi amor Dulce Tienen ar Como una flor Cuando el sol se pone Es la estrella que da luz Quiero repetirte Que no hay nadie como tú 15 años Tienen mi amor 15 años 15 años Tienen mi amor Que no hay nadie como tú 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 Es la estrella que da luz